Y regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayas la perfección en este teatro Permíteme reírme, qué gracioso te quedo yo Qué niña, por Dios No me quedas, no tenía tu chantaje Yo de tus tiempos no quieres ser culpable Anda del sueño, que llorando debes estar No te imagino, y no condeno Pide el hígado azul, síndrome de traición No, 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 no Ya atacaste con tu dedo detentivo Aquí no estoy en la cabeza, aquí existimos Y ya es mi amor Y ya no mamá Síndrome de traición contagió la ilusión Una medicación que nació Un amor que nací en mi interior y por mi condición me quedan meses de vida A mi corazón sufrí para el telón, repetitiva actuación con tus crónimas falsas Y en un otro, ella terminó, tu pelito acabó, le diría a Dios que abriamos Si capaz yo no vivo Un amor que no vivo Un amor que no vivo